Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Noticias Univision Laredo, edición de las 10 en esta noche de Viernes Social. Bueno, dice un viejo refrán que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Dice el refrán. Le digo esto porque el presidente electo Donald Trump anunció el nombramiento del senador republicano por Alabama, Jeff Sessions, como el nuevo fiscal general de los Estados Unidos. Un anuncio que ha disparado todas las alarmas de las organizaciones pro inmigrantes. ¿Por qué? Bueno, porque esto es debido a las posiciones anti-inmigrantes, sobre todo con respecto a la inmigración indocumentada asumidas por este senador en el pasado. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el reto de la historia. Al senador republicano Jeff Sessions de Alabama eligió a Donald Trump para ser su nominado a fiscal general de los Estados Unidos. Sessions tiene una larga reputación de oponerse a una legalización de los indocumentados. Organizaciones que luchan por una reforma migratoria reaccionaron preocupadas. Afortunadamente, Jeff Sessions es uno de los senadores, quizás el senador más anti-inmigrante que hemos tenido en la historia reciente. Entonces, lo que podemos esperar es, sí, cosas más medidas anti-inmigrantes. Yo creo que toda la gente que está trabajando en inmigración sabemos muy bien el récord de señor Sessions y se puede predecir algunas cosas, pero también hay que dejarle el espacio para actuar y para pronunciarse sobre estos temas. Sessions ha indicado muchas veces que los inmigrantes legales e indocumentados bajan los salarios de los estadounidenses. Un miembro del partido republicano en Virginia piensa que él defenderá a esos trabajadores estadounidenses. Los salarios para los americanos que viven aquí, hay muchas personas que son educados y están llegando a este país, pero están robando los trabajos de los que son educados aquí de las universidades. Su colega republicano, Ted Cruz, lo elogió. Creo que será un excelente fiscal general, es un conservador de fuertes principios. Trump también nominó al congresista republicano Mike Pompeo para dirigir la CIA y al general retirado Michael Flynn como asesor nacional de seguridad. Sessions, por su parte, ya enfrentó una polémica confirmación en 1986. Sessions debe ser confirmado por el Senado y podría haber controversia. Hace 30 años, él debió retirar una nominación a juez federal cuando en el Senado se le cuestionó por supuestas declaraciones racistas que él habría dicho cuando era fiscal federal en Alabama. Desde Washington, Fernando Pizarro, una emisión.